Con motivo de los 50 años de la fundación de Coyhaique, el año 1979 Héctor Manolo Acevedo pintó en la cara norte del edificio calendario Mansilla el primer mural de la región de Aysén, con la figura heráldica del huemul, que en la época se constituyó en una postal para la comuna. Situaciones aún no comprendidas lo borraron justo cuando se preparaba el autor para repintarlo. Hoy renace en las señaléticas en las esquinas de Coyhaique. Han pasado 37 años y nos encontramos con su autor. El proyecto deriva de una propuesta que se hizo a la ilustre municipalidad, consistente en reponer, refaccionar los letreros que están en las esquinas de las principales calles. Para ello, se presentó la propuesta al Consejo Municipal, quienes lo aprobaron por unanimidad. El proyecto contempla la readecuación de letreros 8 en la calle Prat y 3 en la calle Bilbao. La primera parte. Espero que con los comentarios halagüeños que han habido respecto de su confección, podamos seguir en una segunda parte, para lo cual ya nos estamos preparando. Otras obras del creador de las señaléticas turísticas son un mural en el Liceo San Felipe Benicio y otros como la Guanaca de Huelche y su Chulengo, y un mural en el Colegio Mater Dei de Coyhaique. Como medio de comunicación que proyectamos el turismo a varias regiones del país, esperamos que las autoridades municipales continúen en esta línea, ya que son un referente para la ubicación de las calles y un lugar ideal para una fotografía, que indica que estamos en una de las calles de la comuna de Coyhaique, región de Aysén. Gracias. Gracias. Gracias.